Si me preguntas si te quiero de verdad, si en la distancia necesito tu cariño, si me preguntas yo te quiero contestar, que para mí tú eres el sueño más querido. Cada día más necesito saber de ti, cada día más necesito tenerte aquí. Cada día más a tu lado quiero vivir y luchar a los dos por el mismo amor cada día más y más. Y luchar a los dos por el mismo amor cada día más y más. Si me preguntas si te quiero de verdad, desde el instante que llegaste tú a mi vida, si me preguntas yo te quiero contestar, que tú me diste la razón para vivirla. Cada día más necesito saber de ti, cada día más necesito tenerte aquí. Cada día más a tu lado quiero vivir y luchar a los dos por el mismo amor cada día más y más. Y luchar a los dos por el mismo amor cada día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!